Hola, este es otro de mis vídeos, de mis experiencias con drogas en los que no pretendo incitar al consumo de drogas ni pretendo quitarle importancia a los problemas asociados con el consumo de drogas. Hoy hablaré del cratón. El cratón es un opiáceo legal que proviene de una planta y se vende como esa planta pulverizada, una planta del sureste asiático creo. Las hojas se machacan, se pulverizan y se vende así y es legal. Se puede tomar, bueno yo lo he tomado con agua así mezclado y bebido y es asqueroso porque tienes que tomar bastante y es beberte un polvo. Es asqueroso, lo he mezclado una vez con una bebida de estas con gas, no sé si era gas o qué polla. Y era así, lo hice mucho peor. Y luego descubrí que se podía hacer una infusión y me hice una infusión. Se pierde un poco al hacer la infusión, un poco de material pero compensa. El té que me bebí era muy 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 jodidamente asqueroso y se reducía bastante lo asqueroso que era echándole bastante edulcorante. Yo le eché melaza a la melaza, por cierto es un edulcorante muy bueno, que proviene de la caña de azúcar y tiene una cantidad de minerales y vitaminas que alucinas. Es así muy relacionado con el cartón. Y el cartón sabe asqueroso, el té del cartón me lo bebo así, pero muy mal. El efecto, pues en pequeñas dosis dicen, sobre todo porque yo lo he tomado unas 5 o 6 veces quizás. Dicen que pequeñas dosis tienen un efecto así como más estimulante. Yo lo hice una vez, eso. Y va, no es que fuera estimulante, pero estaba como de mejor humor, quizás con menos ansiedad y quizás más capaz. Me acuerdo que me cogí y me fui a recoger la ropa del tendal y no sé qué movidas. Es así, cosas que normalmente es una chapa y no se me ocurre ponerme a hacer cuando me drogo. Y me fui allí y me veía ahí haciendo cosas. Y luego si tomas una dosis mayor, tiene un efecto muy parecido a otros opiáceos, pues de relajación. Y esto de entrar en medio sueño, medio vigilia y estar así tranquilo y en paz y con menos preocupaciones. Duró unas 3 horas para mí, por lo menos 3 horas o más. A mí como siempre me impide comer. Y también como siempre con otros opiáceos tengo que estar en posición horizontal para no vomitar. Y... A mí lo que me pasa, me pasa un poco lo que me pasa con todos los opiáceos y opioides. Es que... Yo no sé si... Hace poco leí que había gente que convertía... Cuyo organismo convertía con más dificultad la... Bueno, la opiáceos que tomaras en morfina. Y debe de ser uno de... Yo debo ser uno de esos casos. Debo de ser uno de esos casos porque... Porque yo llevo 20 y pico años tomando opiáceos y fumando heroína y así. Muy de vez en cuando. Pero vamos, que los he consumido bastante. Y bastantes veces como para saber un poco qué es eso. Quiero decir, nunca he tomado opiáceos con frecuencia. Y eso que dice la gente, ¡guau, guau, guau! No sé que estás ahí de puta madre, un placer de la hostia, tal igual. Yo ni de coña, ni de coña. Con la heroína más cerca de eso que con otros. Pero incluso con la heroína recuerdo... Recuerdo como dos ocasiones y pico. Hace poco otra. En las que empiezo a estar ahí bien, bien. Y digo, ¡ah, esto es lo que dicen, caray, caray! Y me dura un minuto o dos. Y chocado en la hostia. Pues... Nada, más o menos eso, ¿eh? No tengo mucho más que decir. No me deja el estómago contento como pasa con los opiáceos. Supongo que estreñe como todos los opiáceos. Tened cuidado con eso del... Bueno, tened. No tengáis cuidado porque... Pero yo tengo que tener cuidado con el tema del estreñimiento. Porque... Estringen bastante los opiáceos. Y... ¿Qué más tenía que decir? Ah, que descubrí la manera de que... La manera de poder empezar a comer al día siguiente. Porque yo con los opiáceos tenía el problema de que... Tenía que pasar a veces 24 horas sin comer desde que me tomaba eso. Porque antes de tomarlo tengo que tener por completo terminada la digestión. Yo tengo ingestiones que tela. Me duran 6 horas o a veces más. Y... Y después tengo que tomarme esto. Y después... Aunque hayan pasado muchas horas desde que se me ha bajado bastante. Yo bebo y vomito. Y como y vomito. Y todo y vomito. Y... Claro. Yo hasta ahora lo que había hecho era decir... Bueno, bueno. Hay que empezar... Comiendo cosas suavecitas para... Para una cerveza. Pues... Un gran error. Durante años cogía y bebía un zumito. Me tomaba de frutillas. Con un flakes. Con un hecho de soja. No sé qué. Y... Blah, blah, blah. Vomitando todo. Y no se por qué circunstancias. He dio... Que me desperté. Me tomé aguacate con pan ahí. Y hombre, al principio sí que estoy así. Que me lo tengo que tomar tumbado, ¿no? Pero... Pero ya no vomito. Y me sigo unas horas tumbado así para que no me mareo y tal. Pero ya no vomito. Es como que una cosa así pesada, pum. Como que asienta un poco el estómago. En mi caso. Pero es una maravilla. Porque... A mí lo de no comer no me viene nada bien. Porque me cuesta mucho engordar. Y me es fácil perder peso. Y... Y me supone estar muchas horas sin comer. Entonces... Qué bien. Esto tiene mucho que ver con el cratón también. ¿Y qué más iba a decir? Iba a decir algo más. Pero se me olvidó. Muchas gracias por atender. Si has atendido. Y... Espero que estés bien. Y que no te haya aburrido. Venga, un saludo.